Puede que no quieras escuchar Quiero proponerte una vez más Que apuestes por lo nuestro, dame la oportunidad Él tiene mil amores, no se quiere enamorar Y tú mereces más Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Te lleve de la mano hasta el altar Tú te mereces más Hoy te quiero confesar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad Mi vida es una sola y que a vivir Ya no me hagas esperar Él tiene mil amores por ahí Y tú mereces mucho más Yo te puedo hacer sentir Yo puedo regalarte el universo para ti Bajarte los planetas y eso a ti te hace feliz ¿Qué más puedo decir? Te tienes que decidir Si te quedas con él o si te decides venir La vida es una sola y la tenemos que vivir No me hagas esperar Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Te lleve de la mano hasta el altar Tú te mereces más Hoy te quiero confesar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad Mami Dame una oportunidad Él no te quiere como yo La vida es una sola y que vivir No me hagas esperar Por eso insisto y quiero una vez más Una oportunidad La vida es una sola y que vivirá No me hagas esperar No me hagas esperar No me hagas esperar Gracias.